Los pasados días 24 al 27 de octubre, una delegación compuesta por 40 segorvinos se desplazó a la villa de Andernos para conmemorar el 20 aniversario de la firma de acuerdo del hermanamiento entre los dos pueblos. La representación segorvina estaba compuesta por familias segorvinas, el coro de juventudes musicales, que también cumple 30 años de su fundación, así como el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, y la concejal de hermanamiento, Soledad Santa María. La estancia de la delegación segorvina supuso varios objetivos, el alojamiento de las familias en las casas de los andernosianos y con ello continuar con el profundicionamiento de la amistad y el conocimiento de las dos culturas. Por otra parte, el desplazamiento del coro de juventudes musicales sirvió para ofrecer un concierto en la iglesia de San Eloy, conjuntamente con el grupo vocal de Andernos en conmemoración de esta efeméride. Resaltar el gran éxito obtenido por el grupo segorvino, que entusiasmó a los andernosianos con un programa de música popular fundamentalmente española. El grupo local homenajeó a los segorvinos con un repertorio de música española que tradicionalmente interpreta a la tuna. El final de dicho concierto tuvo una emotividad especial cuando los dos grupos, con la incorporación de algunos segorvinos, entre los que se encontraba el alcalde y la concejala, cantaron el himno de Segorve entre aplausos y vítores de los asistentes. Los actos conmemorativos de este aniversario tuvieron también sus momentos más importantes en la cena organizada el sábado por la noche, por la asociación de Andernos que preside Jean-Baptiste Comba, donde se reconoció la importante labor que están llevando a cabo ambas asociaciones. Por parte de la asociación segorvina, en este caso representada por el vicepresidente Manuel Martínez, que sustituyó a la presidenta Montse Marín, que por motivos familiares no pudo desplazarse, que agradeció a la andernosiana la importante sintonía existente entre ambas asociaciones. Asimismo, Jean-Baptiste recordó a todos los presidentes andernosianos que en estos años han venido trabajando en el hermanamiento y la labor realizada. Las dos asociaciones intercambiaron regalos a la vez que también agradecían a sus ayuntamientos la labor desempeñada en estos 20 años. El domingo, organizado por el ayuntamiento, hubo un acto popular en la plaza del 14 de julio abierto a todos los andernosianos, donde también hubo parlamentos por parte del alcalde de Andernos, Jean-Baptiste Rosaza, y el de Segorbe. Por la noche se celebró una cena de gala ofrecida por el ayuntamiento de Andernos a las familias segorvinas y andernosianas, donde ambos alcaldes manifestaron el importante trabajo realizado y el compromiso de seguir en la línea emprendida, incrementando las actividades dirigidas hacia los jóvenes. Por otra parte, el alcalde y la concejala Segorvina mantuvieron una reunión de trabajo con sus homólogos andernosianos, con motivo que en las pasadas elecciones municipales hubo un cambio en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Andernos. En dicha reunión se repasaron los acuerdos establecidos con el fin de reflexionar sobre el futuro de este hermanamiento, obteniéndose el compromiso por parte del alcalde de Andernos de seguir con los objetivos marcados y buscar otros que impliquen a los jóvenes en este proyecto. El alcalde de Segorbe mostró su satisfacción por el resultado de la reunión y agradeció la disposición a seguir trabajando en este proyecto europeo. De vuelta en Segorbe, la delegación segorvina mostró su satisfacción por la organización de estos días en Andernos y por el cumplimiento de los objetivos marcados. En fechas próximas se desplazarán una representación del equipo de gobierno del ayuntamiento de Andernos a Segorbe para conocer in situ nuestra ciudad, ya que hasta el año próximo no visitarán las familias andernosianas a las segorvinas.